Durante estos cinco años, López Obrador ha confesado varios delitos, varios crímenes de los que él podría sin duda ser juzgado. Sí, a pesar de que tenga el fuero, ese fuero que dicen que desaparecieron. Recuerden que hicieron una campaña en los primeros años de su gobierno presumiendo que ya no había fuero. La verdad es que el fuero está ahí porque si no, López Obrador ya estuviera en la cárcel desde hace mucho tiempo. Confesó que él dio la orden de liberar a Ovidio. Eso es un delito, un delito muy grave, un delito que en el Código Penal Federal le da hasta 12 años de prisión a López Obrador por haber dado la orden de liberar a un reo. Es una fuga. Y así ha confesado una infinidad de delitos que pareciera que no existe la ley en este país. Bueno, existe pero no se aplica. No, la realidad es que López Obrador sí tiene fuero, a pesar de que Morena presuma que ya no existe el fuero. Tiene fuero y por eso hace y deshace. Hoy acaba de confesar que sí, que fue omiso escondiendo la información del nivel de fuerza destructiva que tenía el huracán. Lo confesó tranquilamente en la mañanera como ha confesado otros crímenes. Sí, sí venía cañón, pero pues no. Tomé la decisión de no hacerlo más grande y decidió poner solamente su tuit. Es grave lo que acaba de confesar López Obrador. Y bueno, lo peor, el descaro es que después, minutos después, presumió que toda la vida ha ganado las elecciones en las que ha sido candidato, las ha ganado en Acapulco. O sea, es un descarado. Así le paga a un pueblo que vota por él, que le dio la confianza. No una vez, muchas veces lo dijo, lo dijo abiertamente. Quédense, vamos a platicar de eso. Antes voy a poner el video que está encendiendo en las redes, que es el cómo Loret lo llevó hasta este punto. Se tardaron algunas semanas, pero por fin Loret lo llevó a donde lo quería. A confesar que sí, que sí sabía, que sí sabía y no alertó. Que es lo en lo que se ha venido insistiendo una y dos y tres y veinte veces, porque era obvio lo que estaba ocurriendo. Vamos a ver este video y comenzamos con nuestro podcast del día de hoy. Hoy el presidente López Obrador confesó que cuando tuvo en sus manos el reporte de la gravedad del huracán Otis, pensó en poner una alerta más fuerte, una alerta que dejara claro que el huracán era muy fuerte, que venía cañón, dijo el presidente. Pero al final confesó que decidió no poner esa alerta y se conformó con un tuit de rutina. Es la confesión de López Obrador. Lleva dos semanas atacando a los periodistas que hemos dicho que él sabía y no avisó. Lleva dos semanas echado a andar el aparato de propaganda del gobierno, sus intelectuales a sueldo, sus periodistas funcionales, sus medios de comunicación amigos, mintiendo con que López Obrador no sabía de la gravedad y que hizo lo que pudo y que alertó lo más que pudo. Hoy el presidente los dejó en ridículo a todos y confesó la verdad. Vea usted una narración de cómo López Obrador sabía que el huracán era más grave y decidió no decirlo en voz del propio López Obrador. Estadio pendiente por la evolución de tormenta tropical, luego a tres, luego a cuatro y luego que va a entrar a cinco. Estaba pendiente y recibí el reporte de las seis, luego otro reporte con aviones de estos casas huracanes, hablando de que se iba a intensificar y puse un mensaje como a las ocho de la noche. Acepten trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros. Cuando estaba yo escribiendo esto, pensé en decirlo más fuerte, o sea, viene cañón, o sea, algo así, pero dije no, con esto va, basta. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Excelente día. Vamos a iniciar. Oigan, anoche me ausente. Ando malito, ando malito. No sé si traigo dengue, COVID o influenza. Apenas me voy a hacer la prueba, pero la verdad es que sí me siento de latiznada y ayer sí de plano me quedé tirado en cama. Ya no pude hacer video noche. Una disculpa, pero bueno, vamos a retomar hoy lo que se pueda. Oigan, pues bueno, ahí está la confesión de López Obrador. Qué cínico es. Oigan, cuántas veces hemos escuchado en este sexenio que confiese crímenes. Así, así, a raja de tabla, valiéndole madre. Pues es que tiene fuero. Insisto, Morena hasta hizo spots en el 2021. Venía escuchando el radio. Yo casi no escucho la radio comercial, la verdad. Pero venía escuchando el radio y de pronto los spots de oficiales, por eso no jugó la radio. Y escuché los spots de Morena y en uno de ellos presumían que López Obrador había impulsado el fuero. Y que se, bueno, que se había quitado el fuero. Impulsado una iniciativa para quitarle el fuero a los presidentes. Ya no habría fuero. Tiene fuero si no ya estuviera en la cárcel. Tiene fuero López Obrador. Por eso le vale. Por eso confiesa estos crímenes así, directo. Pero bueno, el fuero se tiene durante el tiempo en que se es presidente. Pero la justicia puede juzgarte cuando ya no seas presidente. Y ahí sí el fuero ya valió. Así que bueno, yo tengo la esperanza de que algún día yo vea de verdad, de verdad, tras las rejas a López Obrador. Sería una justicia para todos aquellos que han sido víctimas de este tipo de cosas. No vamos a poner una imagen. Vamos a jugar a que estamos viendo a López Obrador en la cárcel. Ahí está, miren. Oigan, no más como dato. ¿Qué tan enojado está Carlos Loret? ¿Y qué tanto se ha descompuesto esto? Carlos Loret, cuando inició su noticiero de Latinos, le decía el presidente López Obrador. Y ya Carlos Loret ya no le dice el presidente. Le dice López Obrador. Yo también aquí, de hecho, yo no ocupo el AMLO. Yo casi no ocupo el AMLO. Trato de evitarlo porque el AMLO es su mercadotecnia de él. Es lo de los chairos. Es su marca. No. Hay que llamarlo como es a la bestia. A la bestia hay que llamarla como se llama. López Obrador. Así se llama esta bestia. No podemos decirle de otra forma. No es presidente porque no se lo ha ganado. No es presidente porque no supo cumplirle. Por lo menos es mi empleado y yo estoy muy en desacuerdo con el servicio que me ha otorgado y por el que pago mis impuestos. Así que, pues no. No es un presidente, sinceramente. Y menos después de verlo de Acapulco, como sello final de todas las desgracias que ocurrieron en su sexenio. No es presidente. ¿AMLO? Bueno, que así le digan los chairos. Así le digan los que lo quieren. No. Para mí es el señor López Obrador. Y ese señor López Obrador es una bestia y tiene nombre. Hay que llamársele por su nombre. Bueno, vamos a un resumen de este tema que fue la verdad controversial el día de ayer. Dice López Obrador que empezó a alertar más sobre Otis, pero no lo hizo. López Obrador reconoció que pudo haber alertado más fuerte a la población de Guerrero sobre el impacto del huracán. Y sí, al final no lo hizo. En conferencia de la mañanera de ayer, argumentó que el 24 de octubre a las 20, 25 horas de la noche publicó su famoso mensaje en Twitter, en X, bueno, ahora X, como si toda la gente tuviera Twitter, X, como si a esa hora todos tuvieran luz. La luz ya se había ido desde casi, en muchos lugares de Acapulco a esa hora, ya no había, en la mitad de Acapulco ya no había luz. Con todo respeto, ¿cuántos en las colonias populares ven el Twitter? Que no mames. Bueno. En dicho mensaje, López Obrador informó que Otis pegaría en Guerrero como huracán categoría 5 entre Acapulco y Tecpan de Galeana. También pidió aceptar trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros, estar alertas y no confiarse. A ver, ¿quién demonios llegó a decirles a todos dónde estaban los albergues, dónde estaban los refugios? ¿Cuál es alerta? Sí, la principal queja, cada vez que le abren el micrófono a un ciudadano en Acapulco lo dice, ¿nadie nos alertó? Sin embargo, admitió en la conferencia matutina que pensó avisar que el huracán venía a cañón y pedir no dormirse. Estaba yo pendiente por la evolución de la tormenta tropical, luego a 3, luego a 4 y luego que va a entrar a 5 y estaba pendiente. Sí, usted ve que estaba pendiente. Y lo fueron a mover en la maca al cabrón. Y recibí el reporte a las 6 p.m. O sea, a las 6. A las 6. O sea, todavía podían hacer algo a las 6 de la tarde. Luego otro reporte con aviones de estos cazahuracanes, hablando de que se iba a intensificar y puso un mensaje como a las 8 de la noche, un mensaje que ya no servía absolutamente de nada, ni las autoridades de Guerrero. Pues ahí vimos al que se quedó a cargo del Estado mientras la gobernadora andaba de paseo en Tepic, en Nayarit. Sí, estaba en la Riviera, en la Riviera de Nayarit andaba de paseo. Y... Oigan, por cierto, pausa, pausa, pausa. Geraldín, Geraldín, sí, la famosísima y guapa Geraldín. Va candidata de senadora, ¿eh? Bueno, cierro el paréntesis. Ah, bueno. No, son unas bestias. Pero me apoyé en lo que estaba informando, que iba a entrar de 4 a 6 de la mañana y en la franja costera de Acapulco a Teacpan. Esa era la información que teníamos. Fue a las 8 de la noche mi mensaje. Cuando yo estaba escribiendo esto, el tuit, pensé en decirlo más fuerte. O sea, viene cañón. O sea, algo así. Pero dije, no, con esto basta. Es una bestia, la verdad. Luego dijo, siempre he ganado en Acapulco. Esto fue terrible. Ya voy a poner... Voy a resumirles, contarles. Tiene tres semanas la devastación que dejó Otis. Y López Obrador, en lugar de escuchar a las víctimas que fueron... Oigan, por cierto, el cantante, cantautor Oscar Atié, el famoso cantante de los noventas, ochentas, noventas, Oscar Atié, fue de los que caminó en esta marcha que salió de Acapulco. Para la Ciudad de México. Es de los que fueron a protestar a Palacio Nacional y a los congresos. Bueno, al Congreso y al Senado. Oscar Atié hizo una conferencia de prensa muy fuerte. Lástima, no les busqué el video, pero se los voy a poner. Oscar Atié sí le dijo, no se equivoquen, no es politiquería, es real. Y Oscar Atié le dio una madriza. Tío, creo que tengo que hacer video de eso. Y ahí se muestra que no son políticos. O sea, Oscar Atié es un cantante que vive en Acapulco, que también cayó en la desgracia y se da cuenta que el gobierno no sirve de nada. Bueno, pues, pese a todo esto, López Obrador se puso a presumir, a presumir que siempre ha ganado las elecciones. Yo cuando vi el video, la mañanera, porque hoy sí vi un fragmento de la mañanera, y para mi mala suerte vi ese pedazo y dije, no puede ser, cabrón, que sea tan descarado y cínico. Mientras exponía los datos del plan de atención y recuperación, López Obrador aseguró que la gente se identifica con él. Vamos bastante bien, la gente se ha portado mucho, muy bien como antecedente. Nada más para decirles que yo cada vez que he sido candidato, y fui varias veces candidato, por cierto, ya no voy a hacer nunca nada. Pero siempre que he sido candidato, siempre yo he ganado en Acapulco. Así. O sea que hay mucha identificación, conozco mucho a la gente de Acapulco, me conocen. A ver, ¿por qué no pones los programas de bienestar que se aplican? Y bueno, ya empezó a presumir que es donde más da dinero, y bueno. La realidad es que las cosas no son como dice, han estado surgiendo más versiones, no solamente de latinos, noticieros de hecho internacionales, han estado informando desde Acapulco y abriendo el micrófono y poniendo la realidad. No es como lo plantean en gobierno federal. La situación sigue siendo muy, muy grave, pero no solamente el tema de la destrucción que causó el huracán, sino los estragos que causaron la rapiña, que fue motivada principalmente por seis grupos del crimen organizado. Este crimen organizado que ha permitido a López Obrador que prolifere. Este crimen organizado que no hubiera accionado estas rapiñas, si el ejército se hubiera instalado desde un día antes para ocupar la plaza, sabiendo que se iba a venir una desgracia y que se iban a quedar incomunicados sin luz y nada, y que seguramente iba a haber rapiña. Pues si instalas a los elementos desde antes, a los primeros minutos, en lugar de salir los soldados de los cuarteles, los que salieron fueron los pillos, los zampones del crimen organizado a desmantelar bancos, cajeros automáticos, tiendas, a robarse el dinero y mercancía como medicinas. Vaciaron las farmacias y hoy el crimen organizado es el que está vendiendo las medicinas en Acapulco. ¿Esto quién lo permite? El gobierno federal. Ha estado presumiendo infinidad de acciones que cuando los contratas, contrastas con lo que dice la gente y con lo que se reporta de los que están realmente en Acapulco, es muy diferente. Y no solamente en Acapulco, Latinos anoche ya pudo, de noche, desde antenoche ya pudo enviar reporteros a otros municipios, a otras localidades. Estas que de la noche a la mañana decidieron que ya no están dentro del plan de emergencia, del plan de reconstrucción, la declaratoria de emergencia. Y cuando los pueblos están igual de desbastados que las colonias de Acapulco. Pero bueno, el gobierno consideró abandonarlos. Y sí, muchos de esos pueblos, fíjense, una señora confiesa cuando le abren el micrófono que sí que los ocuparon para que se subieran los autobuses en uno de los tantos eventos en que han llenado el Zócalo, para ir a ver a López Obrador y Claudia Sheinbaum. Y miren, meses después les dieron la espalda. Para ellos no va a haber recursos. Pero en general no va a haber recursos. No va a haber recursos porque, a pesar de que López Obrador ha anunciado un plan de 100 mil millones de pesos que no sé de dónde los va a sacar para la reconstrucción, en el Congreso se dieron hasta con la cubeta ayer porque, bueno, pues se está pidiendo que se asignen recursos del presupuesto a la emergencia en Acapulco. Y Morena no. Morena no. Incluso uno de los diputados se levantó en la tribuna y fíjense, dijo, apenas llevamos 61 mil millones de pesos presupuestados. O sea, que están agarrando no sé de dónde. Y contrasta con lo que dijo López Obrador horas antes, que eran 100 mil. O sea, ni entre Morena tienen las cifras exactas de cuántas mentiras pueden decir. Y finalmente hay una propuesta que de verdad fue bastante polémica, bastante astuta y bastante, bueno, bastante golpeada, bueno, que causó un golpeteo muy fuerte adentro del Congreso. Resulta que el PRI dijo en el Congreso que ¿por qué no suspenden el pago del FOAPROA? Recuerden que hasta el día de hoy seguimos pagando el FOAPROA. Es algo que siempre utilizó la izquierda. A ver, el FOAPROA es algo que siempre ha utilizado la oposición para señalar al gobierno como uno de los peores crímenes que se le puede hacer al pueblo, que el pueblo termine pagando una deuda con la que le ayudaron a banqueros a salvar sus bancos hace muchos años. Bueno, así es como está establecido. Y cada año se presupuesta para pagar esa deuda. O sea, hasta el día de hoy seguimos pagando el FOAPROA. Bueno, esto es lo que siempre salen a decir ellos. ¡El FOAPROA! ¡El FOAPROA! Y López Obrador en las mañanas es el FOAPROA. Y los diputados, cada vez que tienen necesidad de ocupar algo con cuál... Bueno, apenas la semana pasada utilizaron el FOAPROA. Cuando les reclamaban el tema de los videicomisos, lo primero que hacía la oposición es decir, y ustedes cállense la boca, que ustedes son culpables del FOAPROA. Y siempre tienen el gran argumento del FOAPROA, porque es un buen argumento. El único problema es que hoy el PRI les dio la vuelta de una manera brutal. La fracción del PRI en la tribuna pidió que se dejara de pagar 50 mil millones de pesos del FOAPROA de este año y que en automático se asignaran a Acapulco. ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede hacer a través del voto de Morena. Fue brutal, porque le decían ahí en la tribuna de frente, les decían a los de Morena, dejen de ser cobardes, demuestren que de verdad quieren ayudar a Acapulco. Y luego le dijeron, a ver, no que tanto ustedes han criticado el FOAPROA, esta es su gran oportunidad, esta es la oportunidad que querían. Pónganle en la madre al FOAPROA, háganle justicia al pueblo y manden ese dinero a Acapulco. Es brutal. La verdad es que a mí se me hizo una provocación, porque sí es una provocación, pero una provocación muy fina, muy, muy, muy fina, como la de Norma Piña López Obrador diciéndole, sí, vamos a regalar los fideicomisos. Usted me dice cuándo. Nunca más volvió a contestar López Obrador. Bueno, pues igual, aquí nunca más contestó Morena. Bueno, al contrario, se negaron y respingaron y se volcaron como si les hubieran echado sal a las gusanos. Así, así estábamos de Morena. Pero se me hace una propuesta, una provocación bastante inteligente, que el PRI les diga, órale, tanto que están chingando con los, con el FOAPROA. Esta es su gran oportunidad. Han lucrado con el discurso del FOAPROA años, años, y han llegado diputados, senadores y hasta un presidente gracias a ese discurso del FOAPROA. Hoy tienen esta gran oportunidad de decir, vamos a cancelar el FOAPROA y entreguémosle ese dinero a nuestros hermanos en Acapulco. Es fino, fino, de verdad. Miren, miren que yo últimamente al PRI solamente le veo pura cuestión negativa. Pero miren, por fin vi a una oposición en el Congreso poner nerviosa al partido oficial. Es que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y el PRI, el PRI se la sabe. Y cuando también se pone las pilas, lo sabe hacer. Por eso siempre hemos insistido en que se hacen pendejos, porque siempre terminan negociando. Pero cuando el PRI sí se pone su papel de voy a salirme con la mía, lo consigue. Y fue una muy buena jugada. Otra jugada, ya nomás que no tiene que ver con el tema, pero que hablando de lo que ocurrió ayer con el PRI, el dirigente nacional, que es un hígado, pero fíjense, salió ya a decir públicamente que los diputados del PRI no van a votar para la ratificación de Ernestina Godoy. Se acabó. El PRI no van a esa jugada. Y eso es un golpe brutal, porque el PRI votaba con Morena en muchas iniciativas en la Ciudad de México. Como siempre, el PRI dándole coba al partido oficialista y nadie entendía a veces por qué lo hacen. Bueno, pues hoy Alito asegura que no. Públicamente se compromete que el PRI no va con Ernestina Godoy. Así que bastante interesante lo que ocurrió ayer legislativamente. Parece que la oposición comienza a ponerse las pilas y a darse cuenta que lo que tienen enfrente es un proceso electoral y que no les queda más que convertirse en oposición porque de López Obrador ya no pueden esperar ni un centímetro de que se logre dar una negociación para construir un acuerdo político. Eso jamás iba a lograrse. Y quien llegó a pensar en esas situaciones, la verdad es que solamente lo chamaquearon o traía un acuerdo por debajo con López Obrador. Bueno, así está la cosa de Acapulco. Por lo pronto, mientras se están dando en el Congreso, mientras se están gritoneando, mientras se están jaloneando los senadores, los diputados, López Obrador, los partidos de oposición, Xochitl Galvez, y mientras todos están en la madriza, en Acapulco, siguen muchos lugares, muchos, muchos, al día de hoy sin luz, a pesar de lo que dice López Obrador, siguen sin luz, sin que alguien haya llegado, sin que nadie levante inclusive los cadáveres. Sigue oliendo a muerto y a agua podrida. Nación Criminal hizo un reportaje brutal, brutal. Y en Nación Criminal registran los cadáveres que están en el agua. Hay agua acumulada, hay pequeñas lagunas que se hicieron después de toda esta acumulación de agua que salió por todos lados por el huracán. Y en esas aguas podridas de canales, de pequeños lugares donde está el agua ahí atorada, el agua está putrefacta, el agua tiene cadáveres, porque arrastró todo lo que pudo y se quedó ahí, se represó naturalmente y el agua se está descomponiendo. El olor es terrible y la proliferación de zancudos, brutal. No hay donde comprar un paracetamol en Acapulco. Ya comenzaron a habilitar algunos serios comerciales, pero aún así no tienen el abasto completo. Tardarán todavía semanas para que se regularice. Y por lo pronto, por lo pronto no hay farmacias así como estaban acostumbrados, las cadenas de farmacias que te ofrecen. Así que el crimen organizado comienza a ofertar medicina. Medicina que no se sabe si tiene, pues, o sea, si es de la que saquearon y por lo menos lo están poniendo en venta, o es una medicina pirata o que ya caducó. Problemas serios que se ven en Acapulco mientras los políticos siguen peleando. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Nos vemos en un siguiente video, en un siguiente podcast. Suscríbanse al canal, dele click a la campanita, comparta el video, dele like o dislike, comente y recuerde que los donativos, los donativos que usted pueda hacer a este canal, mejor déselos a La Cruz Roja, compre víveres, llévelos directamente a usted con alguien que sepa que de verdad lo va a entregar. Es mejor que apoyemos ahorita a todos. Gracias, nos vemos en un siguiente capitulón. Ahí les contaré cómo voy saliendo.